Hay unos módulos que nos pueden servir generar, hacer la estructura del edificio. Tenemos un módulo que es el módulo externo que está presentándose. La idea es que funcione junto a un puente H, un puente H que pueda ser desarrollado por nosotros, un puente H que pueda ser desarrollado desde protoboard, llevarlo en algún momento, llevarlo a un circuito PCB pasando por ya un circuito premontado como el LN298N. En este momento en pantalla, acá están las piezas de nuestro ascensorcito, están las piezas del principio al final, el kit elevador K920 Stering, tiene un valor de $50,000 pesos. Si se nota, está trabajándose el motor de siempre, el puente H con cuatro transistores 2N2222, K920. Cuando vemos el PCB, se ve cómo está la H, cómo se ve la H en este circuito. Entonces vemos la polia que está en la parte de arriba y el puente H está en la parte de abajo. En sí, el ascensor viene muy liviano, es en madera, es fácilmente, se puede dañar fácilmente, entonces toca buscar qué opciones hay para que la madera, es un MDF, se llama robusto y no se daña tan fácil. Estas que estoy sacando son como los pilotes que va a dar fuerza al edificio. Por acá viene la estructura del ascensor, el cubículo, entonces viene nuestro cubículo ahí montándolo. Parece que es un juego para niños, pero mentiras, esto no es así. Dice que es para niños, pero cuando usted va a montarlo, muchas veces cada madero sale con unas astillas y esas astillas impiden que se pueda montar uno a otro, que los maderos vayan cogiendo puercita, que vayan cogiendo buena construcción. Entonces hay momentos que salen unas astillas y hay que irlo limpiando con un bisturí. Acá estamos tratando de hacer el montaje del cubículo, entonces me tocaba tratar de montar un cubículo e insertarlo en sus ranuras acá, pero veía que habían unos que un milímetro o dos milímetros descalibrados y no entraban bien, entonces me tocaba empezar a limpiarlo. Por ejemplo, por acá se ve el bisturí cuando estaba tratando de limpiarlo. Después de montar el cubículo, se montaron, fueron los pilotes que va a soportar los pesos y donde va a bajar y subir el ascensor. Por acá tengo un bisturí especial para quitar esos rebajes, estos rebajes que hay de madera cuando vienen puestos en el prediseño, entonces hay unos rebajes de madera que hay que quitar para que pueda subir bien y bajar. Acá se está haciendo la polea, entonces esta polea, como vemos en este momento, tiene a punta de unos círculos, tres círculos, el de la mitad es el más pequeñito, para que quede armada la polea así. Esta polea es la que va a permitir subir y bajar este cordoncito, que es el que va a subir y bajar el ascensor en sí, el peso del ascensor. Entonces el motor, el motor reductor, pues que se trabaja mucho, se le da mucho palo a este motor reductor, no tiene fuerza, pero sí tiene rapidez, agilidad. Nos permite trabajar paneles solares o energías que no necesiten mucho, mucha potencia. Al colocar el motor, igual que cuando armábamos el carrito, por acá tiene unas bases. Esas bases que estoy poniendo es para colocar el motorcito, que se pueda colocar un tornillo abajo, que es un tornillo de seguridad y el de arriba ya son tornillos milimétricos. El tornillo de abajo es un tornillo de seguridad y los tornillos de arriba son tornillos milimétricos. Aunque todo esto es en madera, pues esa es como la dificultad que se puede romper fácilmente, ¿vale? Y es una madera cartón. Colocamos nuestro motorcito y al tener la pinza y apretarlo debe tenerse mucho cuidado de no apretar de más porque rompemos los maderos cartón. La idea es que este puente H nos vaya a servir. Vamos a meter otro motor, digamos, pongamos otro motor que suba y que baje. Entonces, otro motor del otro ascensor. Entonces, acá viene un ala y este viene la otra ala. El circuito parece que está energizado y que está funcional. ¿Cómo lo vamos a probar? Mire, este motor está sirviendo hacia un lado o hacia el otro. Hacia un lado o hacia el otro. ¿Listo? Hacia un lado o hacia el otro. Tenemos el mismo puente H con el que veníamos trabajando el año pasado. En este puente H en particular, en las salidas de los motores, le puse dos motores. Un motor que me sirve para monitorear el puente H. Si me está sirviendo o no, este motor me va a servir para monitorear. Y los cables que vienen del motor que va a manejar el ascensor. Los cables que vienen de ese motor que va a manejar el ascensor. ¿Cuáles son? Es este. Este es un cable este que estoy enfocando. Este es un cable, este moradito. Este es un cable. Y el otro cable es este blanco. Y empecemos a moverlos. Entonces, empiezo a mover uno en un circuito. Vamos a ver si sube o si baja. Está bajando. Y ahora veamos el otro a ver si sube. Tocando con cuidado esta vaina. Listo. Subió y ahora bajar. Esto está ahí. Si lo tuviera oprimido, el botón de bajar, presten atención a lo siguiente. Si esto va a perder, se va a destemplar. Entonces, va a bajar esta línea, va a bajar esta línea. Presten atención a este punto. Presten atención a ese punto que se va a destemplar. Entonces, lo voy a bajar más y más y más. ¿Ven? Ahí. Ahí bajo está la línea que sostiene el ascensor. Entonces, si la subimos, se tiembla y ahí ya sube. Yo creo que hasta ahí, hasta ahí máximo se podría subir.